Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantxa Games Hoy os traigo otro capítulo de... Toy Story Vamos a empezar Este El antiguo, aquí os dejo el vídeo para que lo veáis Vamos a ir al verde que se me ha desbloqueado Verde, 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 verde Se quiere ir ahora al azul Bien, 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 bien Sí No, 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 no Ay no, 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 no No, no, no No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, por dos, por dos, por dos Vamos Amo, así te quitamos. Vamos a apuntar a todos. Yo estoy haciendo por loca y no apunto bien. No. Esto suele agachar y ir para un lado y ya está. Ta, 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 ta. Me gusta mucho darle a los refrescos porque se tiran. Que os tiro, que os tiro, que os tiro. Que os tiro. Que os tiro. Tengo superapuntería, ¿eh? ¿No os creéis que solo tengo apuntería porque yo quiero? Superapuntería. ¿Por qué no me sale el volcán? Que yo quiero el volcán. Volcán, 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 volcán. ¿Será que no hace falta? Ahora viene la de Fistel. ¡No me quido de sobrero! ¡Ni-dii! ¡Ni-mi-mi! ¡Ni-mi! ¡No! ¡Medallos! ¡Medallos! ¡Totá! ¡Qué difícil es que son, pero son francesas! ¡Si eliges es que hay que volver y coger algo más! ¡Adónde vas! ¡Echemos un tienes que elegir, compañero! ¡Prepárate, compañero, porque tú y yo vamos a caballar por las malas llanuras! Bueno, chicos, se me han desbloqueado el amarillo. Seguimos con el amarillo. No sé ni cuántos colores hay. Pero al principio sólo estaban los tres esos colores. Tres colores. Rojo, rosa y naranja. Un naranjita. Hay oro en esta mina. Pues eso lo veo. Si hay oro. Oro, oro. Me llamo. Ni y llamo. ¿Vamos a hacer una de las malas llanas? ¿Vamos a moír? Oro, oro y la ropa. Si hay oro en esta mañana. ¡Vamos a ver! Tres colores. ¡Los colores. ¡Pasa de la visión de túnel! ¡Cubre todos los caminos! ¡Cubre todos los caminos! ¡Cubre todos los caminos! ¡Cubre todos los caminos! ¡Tú lo harás peor, tú! Bueno chicos, espero que os esté gustando esta serie como a mí y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós amiguitos, adiós 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 adiós. ¡Toma espada de diamante contra pico de diamante! ¡Toma espada de diamante contra pico de diamante! ¡Ey!